Pues amigos de Conexión, los fajos de billetes salieron el día de ayer, como ya sabe usted, de algunos colaboradores hoy de Laida Sansores, que en el pasado trabajaron con Alito Moreno. Se decía que era a finales del sección anterior en Campeche, cuando recibían esos fajos de dinero, personajes, vuelvo a repetir, que hoy trabajan en el gobierno de aquí, de la gobernadora Sansores. Pero vamos viendo ese momento porque Laida ya les contestó y contestaron también cada uno de los que salen ahí en la pantalla y dicen de dónde provenía el dinero. Dicen que no hay nada ilícito, pero vayamos al informe, amigo de Conexión, para que estén mejor enterados en este momento. Pues mire, ese es uno de los fajos de billetes, los cuales le estaban dando y sabía que le estaban grabando al señor Armando Toledo. Ahorita nos va a hablar Armando Toledo. Esta es una de las, hoy creo que senadora Rocío Abreu, la cual también estaba recibiendo cierta cantidad, una cantidad parecida. Mira, él ve. Grabada en dos, recibió otros fajos. Otros fajos de billetes, como dice por ahí. Pero ahorita nos van a decir de qué es, porque salieron con Laida Sansores cada uno de ellos. Dice, aclaración de Raúl Pozos y Toledo Yamil, funcionarios del gobierno de Campeche, que Laida Sansores mostró en el martes del Jaguar. ¿Qué le parece si los vemos en este momento? A ver qué nos dicen al respecto. Vamos a darle play para que quede usted mejor enterado. No sin antes mandarle un saludo a todos los que se van conectando en estos instantes. Y decirles que le den like y que se suscriban al canal de aquí de Conexión en estos momentos. Y que una disculpa, porque ando un poco afónico de tanto hablar. Ya sabe que a veces nos agarran las pláticas por ahí con los amigos y termina uno afónico. Vamos a ver qué dicen los trabajadores hoy de Laida que fueron del PRI. ¿Cómo y para qué recibieron ese fajo de dinero? Sacaron que era mayo porque no se ve en ningún letrero. A propósito, todos los videos, cuando tú grabas algo, sale la fecha. Así que no nos digan que aquí se les borró. Hacen un zoom para que no se vea además ni quién entrega el dinero, ni cuál es la fecha. Desde ahí ya se presta sospecha. ¿Cómo se presta Televisa para estar sacando eso? Eso es lo que digo. Alito está en su juego. El señor Javier Tejado está enojado. Pero Televisa, el señor Azcárraga, que dé instrucciones. Porque eso da a entender. O quién manda en Televisa. O ya le quitaron Televisa. Ya no sé. A lo mejor yo estoy equivocada. Ya ni está el señor Azcárraga, ¿verdad? Entonces, bueno, a lo mejor también está en España. Ah, no. No creo. Pero bueno, la cosa es de que dicen que fue cuando iba a empezar la campaña y que me dieron dinero para mi campaña. Y lo han sacado en todos los canales de la Televisa. Sí, licenciado. Hoy, precisamente, yo le mandé un video, subí un video y le envío un mensaje a Televisa. Yo quiero considerar, así como usted dice, una empresa de renombre. El que le envió el video, le dio mala fecha. Para empezar. Para empezar. Eso es, ese es número uno. Porque eso, ese video que se presenta, eso… Si lo tenemos hecho aquí. Vamos a mostrarlo. Esta es mi respuesta a Televisa sobre los videos que difundió sobre mi persona. Primero, quiero pensar que el que entregó los videos mintió sobre las fechas, porque ese video es de cuando yo era secretario de Desarrollo Rural en el gobierno de Alejandro Moreno, del 2015 al 2018. Y no cuando ellos apuntan. La fecha fue recortada del video original. Pero si enseñaran el video completo, podrían corroborar que fue en esa época. Con el recorte presupuestal a la Secretaría, cuando había una crisis en las comunidades rurales, acudíamos a hacer gestión con el gobernador. Y en algunos casos nos otorgaba ampliación presupuestal y en otros, por la urgencia y naturaleza de la necesidad, éramos citados en Palacio, acudíamos de manera institucional para entregar recursos en efectivo, para ser dispersados entre los demandantes, como ocurrió alguna vez con el seguro catastrófico. Era una práctica a veces necesaria, porque en las comunidades no había bancos y muchas veces están alejadas de la ciudad. Además, nosotros sabían que nos grababan, porque eran visibles las cámaras y aparte firmábamos todo recurso recibido. Quiero aclarar que después de mi salida de la Secretaría, que fue en el 2018, nunca más regresé a Palacio hasta que el gobierno actual inició funciones. Gracias por su atención. Hola, les saludo con el afecto de siempre. Como ustedes saben, existe una guerra sucia con una campaña que intenta de nuevo detener los avances de la Cuarta Transformación de México. Yo fui senador del 2002 al 2018. Gestionar por la gente es una de las responsabilidades de todo legislador. Procurar apoyos para la gente es totalmente genuino y ha sido siempre mi convicción desde que tengo actividad pública. Los gobiernos apoyan a los legisladores para sus labores sociales y las gestiones realizadas durante todo ese periodo se convirtieron en apoyos para la gente. Siempre me he conducido dentro del marco de la ley. Desde Linda Laida Sansores San Román, ella ha demostrado su apego a la legalidad como candidata y como nuestra gobernadora. En Campeche, todos nos conocemos. No somos iguales. Sabemos quienes siguen dañando y dividiendo a este Estado. Las calumnias y ataques siempre han existido y en medio de una guerra política como la de Alito Moreno, lamentablemente seguirán. Nosotros también seguiremos avanzando en la transformación de Campeche y del país. Seguiremos unidos y apoyando a la gente que más lo necesita. Les abrazo a todas y a todos. Muchas gracias siempre. Nos vemos pronto. Muy bien, Raúl. Y nosotros exactamente ya encontramos el hilo y vamos a seguir tejiendo. Diga lo que digan. Pero es muy claro. Tú eres hasta... Porque fíjate, ahorita que veo tu gafetito. Traías un gafete en la foto. Ese. Exactamente. Ese fue cuando fuiste secretario. 2015-2018. Nada más. Octubre-2018. Se les fue esa... Pero son burros, son burros, son brutos, son pendejos. Endejos, endejos, como dicen. No queda de otra. ¿Cómo los calificas? Se les van esos detallazos. ¿No? Y cómo les ponen un gafete que saben que solo se usó hasta esa época y lo ponen del 21. Eso ya no existía. No, entonces, tan solo, mira, esa es una evidencia, pero tiene muchas. Juntaron, no sé, yo creo que lo sacan muy rápido y lo lanzan porque ya están nerviositos. Están nerviositos, ¿no? Se les fue. Se les fue. Se les fue. Y efectivamente, creo que esa fue una práctica que nosotros estamos tratando de erradicar. Que no hayan dineros en efectivo. Es muy problemático porque cuando se hace la distribución, por ejemplo, del fertilizante, se usa mucho en el medio campesino, con los pescadores, pero estamos tratando de evitarlo porque efectivamente a veces las cosas hay que hacerlas rápido. Le das un chequecito a un campesino que está hasta el quinto infierno a ver cuándo lo va a cambiar. Ahora, con los bancos del bienestar, que también está preocupado nuestro presidente de crear, es para todo lo que son las pensiones y todos los que están en estos programas de bienestar, pero también podrán servir para que el campesino tenga un lugar donde pueda rápidamente acercarse y tener su recurso. En esos momentos, pues, eso era lo que se tenía que hacer, ¿verdad? Y que nosotros estamos ya tratando de erradicarlo. Bueno, creo que las cosas irán cayendo por su propio peso, ¿no? Así es. Y yo señalar y reiterar que, como legislador local y federal, siempre tuve la convicción que las demandas de la gente que se te acerca o a la que tú visitas en sus comunidades y sus colonias, pues son demandas que se tienen que gestionar. Yo lo dije con toda claridad y lo reitero, son demandas que al final, en gestión, llegan a quien tienen que llegar y la gente sabe que finalmente ahí está el apoyo. Bueno, pues ya escucharon ustedes en este momento a los colaboradores de Laida Sanzores. Falta la mujer colaboradora también, pero va a rayar en la misma tesitura. Aquí lo importante es que no buscan dañar a Andrés Manuel López Obrador. Nos queda muy claro que a quien buscan dañar es... Perdón, no buscan dañar a Laida Sanzores, a quien busca dañar es a López Obrador. Todas las baterías están enfiladas hacia aquel lado, por el año 2023 que se vienen las elecciones. Y por supuesto, espérese tantito, qué tanto van a sacar de gente que ha chapulineado del PRI a Morena y que traen su pasado medio rarito. Vamos a ver qué otros videos les han filmado aquellos, al grado que... Pues ese puede ser el escudo protector de la oposición, tener ese resguardo por ahí y después sacarlo con funcionarios que ya estén en la cuarta transformación en diferentes gobiernos del país. Ya sabe que Morena es el que gobierna en estos momentos. Así que, más vulnerables se vuelven. Por eso, no hay que robar, no hay que mentir, no hay que traicionar y ser condescendientes con las clases más necesitadas de este país. Porque es la única manera que podemos salir de la traza en el cual nos encontramos en este momento. Pues amigos de Conexión, quedó esto muy bien enterarse. No olviden darle like y suscribirse al canal porque Conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación. ¡Vámonos riendo raza! ¡Vámonos riendo!